Cuando yo he estado en especialidad, yo era de la opinión y hasta ahora sostengo que uno de los problemas más graves de la antropología en el Perú es su falta de articulación con las artes. Yo considero que un antropólogo debe no solamente practicar las artes, sino que las artes le dan a uno la posibilidad de comprender procesos simbólicos muy complejos y muy profundos, que muchas veces la antropología, por las teorías que se manejan, no las puede ubicar o no las puede analizar cuidadosamente. Por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido es que la formación del antropólogo en San Marcos esté muy alejada de la genética. Cuando comenzamos a trabajar la reestructuración académica en la escuela de antropología en el año 85, nosotros proponíamos que antropología, artes y literatura y lingüística lleváramos conjuntamente con sociología, lleváramos los mismos cursos. Porque la antropología, nosotros considerábamos que la antropología es ciencia y es claramente arte. Y que uno de los grandes problemas de la antropología peruana, después de la muerte de la Rueda, es que los saberes populares y la literatura indígena popular había sido dejada de lado. Y que la antropología, si bien es cierto, trabajaba los problemas del Perú, pero la antropología no había podido todavía hacer una crítica epistemológica a las corrientes teóricas con las cuales se manejaba. Entonces, la antropología, después de la muerte de Argueas, la antropología se distancia de estudios y de problemáticas simbólicas importantes y que tienen que ver bastante con la construcción de la peruanidad. ¿Cómo es tú la relación entre antropología y literatura? ¿Tienes en cuenta que hay muchas personas que no le ven ninguna relación? Para mí la relación es muy estrecha, en la medida que el antropólogo trabaja con materiales orales. Entonces, el antropólogo no solamente tiene que escribir bien, sino que el antropólogo tiene que a partir de esos materiales orales y a partir de la gran literatura peruana poder hacer todo un mapa de los procesos simbólicos que están sucediendo en nuestro país. Entonces, yo considero que el antropólogo trabaja con materiales orales. Entonces, el antropólogo tiene que articular no solamente los materiales orales, sino también todo lo que es la producción literaria y simbólica que se dan. Pero, teniendo en cuenta que nosotros somos un país muy complejo, somos un país milenario. Entonces, la gran tarea de la antropología peruana es retomar argueras y desarrollarlo. ¿Cómo ves tú la diferencia entre estudiar la literatura y hacer literatura? Claro. Es que son dos momentos de un mismo proceso. O sea, son dos momentos. En la medida que el antropólogo, con todo su aparato conceptual y con toda su sensibilidad, analiza los procesos culturales, los procesos literarios, pero también, al producir, el antropólogo también está haciendo literatura. Por ejemplo, en San Marcos, que es nuestra universidad, a nivel de ciencias sociales y de antropología, había gente que hacía muy poca narrativa o que estaba muy alejado de los problemas del desarrollo de la literatura o del teatro en el Perú. Pero, por ejemplo, en una universidad, la Universidad de Córdoba, la relación antropología y literatura ante antropólogos que tienen poesía y que hacen narrativa es muy estrecha. Y por eso es que ellos se han podido desarrollar desde la década del 90, sus estudios ecnográficos, pero también ellos han podido analizar los procesos neoliberales que se dieron en la Argentina y cómo esto impactaba a nivel de los procesos simbólicos de los saberes y de las poblaciones urbano-campesinas de Córdoba, únicamente. ¿Cuál es la diferencia entre la literatura oral y la literatura clásica escrita? Claro, hay muchas diferencias. Una de las primeras diferencias es que la literatura escrita estandariza una forma de percibir la realidad o de percibir los mundos. Pero esa sistematización que generalmente la hacen personas o escritores que van hacia el mundo campesino, el mundo indígena, van y recopilan información y después se ya la sistematizan. Muchas de estas sistematizaciones están todavía premonidas de las concepciones de la sociedad dominante. En cambio, la oralidad encierra en sí todos los procesos éticos de un determinado pueblo, integra en sí las relaciones interécnicas entre ellos y entre ellos y el mundo occidental, cosa que todavía la literatura peruana de las últimas décadas no ha podido resolver este gran problema. Y no lo ha podido resolver por una razón muy importante, que los escritores no están muy alejados o no forman parte de las reivindicaciones y de la lucha de un indígena peruano por construir una nación multinacional. En la medida, pienso que nosotros estemos incluidos en la lucha por construir un Perú multinacional. Eso también va a empujar a la literatura peruana y a las cifras sociales peruanas a tener otro tipo de acercamiento, otro tipo de articulación con las sociedades y los pueblos latino-amazónicos.